Gente, esto es un escondite, pero somos objetos lujosos, somos objetos muy costosos, bro, a otro nivel, déjame ver en qué me convierto, déjame ver en qué me convierto, miren esto, bro, esto es trampa, bro, esto es trampa, bro, mira esta trampa, oh, oh, ¿será que ya ha llegado la gente o qué? Uy, 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 cuidado, ahí está, me puse, bro, me puse, uy, uy, ya llegó, bro, gente, si les gusta el video, dejen su like y pongan el código Giovanni en la tienda, si llegamos a los 4.000 likes, hago otro prop hunt, así que ya saben, dejen su like, yo estoy como volando en el aire, bro, pero qué locura, qué locura, bro, mira, ese está hasta bailando en la cara, pero qué locura, espérate, 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 es que si yo me pongo aquí así, si yo me pongo así, mira, es que soy un objeto diminuto, bro, soy un objeto diminuto, nadie me va a ver aquí, bro, ni yo me veo, bro, ni yo logro ver, están matando a todo mundo, bro, están matando a todo mundo, bro, yo no sé qué va a pasar aquí, yo no sé qué va a pasar aquí, bro, oh, no, están matando a todos, están matando a todos, por favor, no me maten, yo soy un arete, soy un arete, bro, un arete, nadie sospecha de mí, nadie sospecha de ese arete, bro, yo valgo como un millón de dólares, valgo como un millón de dólares, bro, qué locura, no me maten, no me maten, no me killen, por favor, Pofa, no me killen Mira, miren, miren, bro Estoy bien escondido Soy el mejor Soy el mejor escondiéndose Soy el mejor arete escondido, bro Por favor, no me maten Oye, pero qué locura Nadie sabe de mí Gente, quedan cuatro personas escondidas Yo estoy como loco, bro Miren eso Oh, no, oh, no Me están buscando, oh, no Oh, no, bro Me están buscando, bro Bro, bro Quedan tres personas, bro Estamos en la escondición épica ¿Será que el obro aguanta cuatro? Oh, no Oh, no, bro Oh, no Tengo miedo, bro La balacera Están disparándome fuerte, bro Qué locura Me están disparando fuerte, bro Ay, no Oh, no Oh, no, bro Oh, no Me van a encontrar, bro No Bro, cómo no me encontraron Bro, qué miedo, bro No, bro, no No, bro Están al lado mío, bro Qué locurín Por favor, no, bro No, por favor Qué locurín, bro Malditos Malditos, bro Segunda ronda Vamos a ver ¿Soy el que busca o soy el que me escondo? Soy el que me escondo, bro Soy el que me escondo Vamos a buscar un escondite épico, bro Tengo que buscar un escondite épico, bro Espérense, espérense Espérense, uh, uh, uh Aquí está, bro Aquí está, aquí está, bro Tengo un escondite épico Espérense, bro Espérense La tormenta, bro Yo como la pared soy lo mejor, bro Soy lo mejor como la pared ¿Será que nadie se dio cuenta, bro? ¿Será que nadie se dio cuenta que yo soy la pared? ¡Uy, bien agente, bro! ¡Bien agente! ¡Bien agente! Estoy asustado Estoy asustado, bro Mira eso, mira eso, bro Mira eso Hay una lámpara que está corriendo por ahí, bro Ya la mataron, bro F F, bro Soy la pared más costosa que existe en el mundo ¡Qué épica la pared, bro! Miren, bro, miren la pared La pared está buenísimo, bro Nadie nunca sospechará de la pared ¡Nadie nunca sospechará de la pared, bro! Oh, no No estás sospechando de la pared, bro La pared, bro Mira, mira, mira Lo estoy viendo Bro, qué épico, bro Qué épico Es que nadie sospecha de la pared No, no, no No, bro, no No, bro Mira eso, mira eso Han enfrente, bro Mataron a uno Mataron a uno Uno sospecha de la pared Bro, gané Gané, bro Gané, ya gané Bro, bro Pero qué locura ¿Cuánta gente queda? Todavía quedamos bastante Todavía quedamos bastante, bro Bro, estoy épico, bro Estoy épico La escondite esta está a otro nivel, bro A otro nivel Quédate quieto Quédate quieto, bro Quédate quieto Quédense quieto Quédense quieto Qué locura, bro Este es el escondite más épico que yo he visto en mi vida Este es el escondite más épico que he visto en mi vida, bro No, no No, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo este man, bro? No, 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 no Bro, qué locura Bro, qué locura, bro Estoy pasadísimo, bro Estoy en... ¡No! ¡No! Casi me muero, bro Casi me muero Porque dispararon así a lo loco, bro Dispararon a lo loco, bro Qué locura Es el problema, bro Es el problema, bro Que están disparando a lo loco Casi me muero, bro No, 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 bro No, no, no Mira, mira, mira No, no, bro No ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás bailando enfrente mío, bro? ¿Por qué estás bailando enfrente mío, bro? No entiendo No, no, no ¡No! No No, bro Bro, casi me muero, bro Tengo miedo Tengo miedo, bro Tres minutos ¿Cómo yo voy a soportar tres minutos, bro? Qué locura ¿Cómo yo voy a soportar tres minutos así? Tengo doce de vida Un disparo y me muero épico, bro Me muero épico, bro No, 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 no Qué locurín, bro Yo no sé cómo estoy... Esto está épico, bro Estoy al lado de la gente Mira, mira, mira la pared, bro La pared, bro Nadie sospecha nada de la pared Ganaré, bro Qué locura Ganaré, bro Quedan dos personas, bro Quedan dos personas No, no Para, para, bro Para Para que puedes fallar el golpe Puedes fallar el golpe, bro Cuidado No 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 Malditos Malditos, bro ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi pistola, bro? Qué locurín Nada más queda uno escondido, bro Qué locura de escondite el mío, bro Qué locura de escondite, bro Está por acá, bro Está por acá Está usando la misma estrategia, bro Está usando la misma estrategia Queda un minuto Lo mataron A otro nivel, bro Ey, le gustó mi estrategia Está la vida, bro A ver Tercera ronda Vamos a hacer algo épico, bro Vamos a hacer algo épico, bro Y si hacemos la misma estrategia Si hacemos la misma estrategia No, no, no Es que no va a funcionar, bro No va a funcionar Y si soy una pintura, bro Si soy una pintura épica, bro Uy, yo creo que la pintura épica va a estar en bomba Miren la pintura épica Miren la pintura épica, bro Miren la pintura épica, bro Ay, ay, ay No, no, no No la siento No la siento como que vaya a durar mucho, ah No la siento como que vaya a durar mucho Pero tengo que intentarlo, bro Tengo que intentarlo Tengo que intentarlo, bro Ahí está la pintura épica, bro Ahí está la pintura épica, bro ¿Será que durará, bro? Es que la pintura sí le pueden pegar, bro Le pueden pegar la pintura Miren esto Todavía se está transformando, bro Qué locura Es una mesa, bro Bro, pero la pintura, bro La pintura va a durar bastante, yo creo Yo creo que la pintura dura bastante, ah Yo sí creo, bro Yo sí creo Yo le tengo fe a la pintura Yo le tengo fe a la pintura Bro, y bro Ya están matando a la gente aquí, bro Pero qué locura No, 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 no No, 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 no Bro, 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 bro Bro, 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 no, no Bro, 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 bro ¿Qué está pasando aquí? No La pintura no, bro La pintura no Cuidado que falla el golpe, bro Cuidado Cuidado El man estaba al lado El man estaba al lado Qué locura es que la pintura no falla, bro La pintura no falla Bro, hay un man aquí No Cuidado, falla el golpe, bro Cuidado, cuidado para ir al golpe Uy, lo mató, bro Espero que ese no sepa que yo estaba ahí Bro, la pintura, bro La pintura está a otro nivel Qué lucurín Soy el mejor escondiéndose Bro, ¿qué? Yo sabía Yo sabía, bro Vamos a buscar a la people Vamos a buscar a la people Que está por aquí La próxima voy a hacer un vaso Mira el vaso, bro Mira el vaso El vaso Ay, lo maté, bro Lo maté, bro Maté al vaso ¿Cuánta gente queda? Ahí viene por acá arriba, ¿ok? Esto, bro Esto, 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 esto Ey, qué buen Qué buen escondite, bro Qué buen escondite Queda uno nada más, bro Queda uno nada más Está por acá, bro Está por acá, bro Está por acá, bro Está por acá, seguro Ay, lo mataron, bro Ganamos Ganamos, 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 bro Ganamos, ganamos Gente, última ronda Última ronda Tengo que ser algo pequeñito, bro Algo pequeñito No sé qué Qué pequeñito puedo ser Pero necesito ser algo pequeñito, bro Algo pequeñito Puede ser una de estas cosas Vamos a ir buscando una de estas cosas, bro Vamos a ir buscando una de estas cosas A menos que logre ser como algo más pequeño todavía Pero por ahora no encuentro Qué cosa pequeña puedo ser yo, bro A ver, a ver Tengo miedo, bro Porque van a venir la gente en cualquier momento, bro Uy, no Uy, no, bro Uy, no Estoy mal parado Estoy mal parado, bro Estoy mal parado, bro Esto está mal Está mal aquí Estoy mal escondido, bro Estoy mal escondido, bro Si me pongo aquí en la esquina Soy otra vez la rete La rete Soy el arete, bro Ya salieron la gente Y estoy Tengo miedo Tengo miedo, bro Porque este Este escondite No, bro Ya me encontraron Si lo matan a él Salgo corriendo Me está escondiendo Me está ayudando, bro Si lo matan a él Salgo corriendo Si lo matan Bro, hay una lámpara ahí saltando Qué locura Van a matar la lámpara, bro F Banquito Tú y yo, bro Yo y tú Tú y yo Pero si te matan F, bro Voy a tener que irme No logro ver a nadie Uy, mataron a uno, bro Mataron a uno Ese fue una F, bro Ese fue una F Vamos a B Vamos a B Uy, no Uy, no, bro Uy, no Bro, F F, bro F Salta No, bro Ay Corre, bro Soy No, me mataron, bro Me mataron Porque salí corriendo, bro F F, bro F F fuerte, bro Vamos a ver Si hay alguien escondido Están por acá, bro Están por acá Yo los escucho por acá Están por acá, bro Yo los veo Los escucho Estamos por acá A ver, a ver Uy, mataron a uno, bro Mataron a uno Ya Ganamos, bro A otro nivel, bro Si les gustó el video Miren otro acá Otro acá Y denle like al video, bro Chao